Corriete un poquito la pierna, está bronceada. Menos mal que me afeite abajo, porque si no, me cortaba la mano si venía ayer acá. Manteca, papel manteca y un poquito de cacao con harina y lo mezclan para que les quede más negro. Manteca y no harina. Es un detalle, O'Donnell, no es vida o muerte. ¿Y la harina se agrega apagando la batidora? ¿Cómo? ¿Apagando la batidora? Ya tenés todo. Ay, ay, ay. Está bien así lo mandas. Llegamos al Mundo O'Donnell en vivo y en directo desde el Mundo O'Donnell con la... ¡Bum! No, está divina. Está divina. Divina, eh. ¿Y esto lo ves bien? ¿Ya tiene la harina? ¿Eh? ¿Ya tiene todo? Sí. Es raro porque tus compañeros tienen como una cantidad... Espero que hayas hecho todo bien. Dos dedos, ¿no? Dos dedos. Dos. Tres. Carmen, ¿qué le pusiste a la crema? ¿Azúcar impalpable o esta? La azúcar. ¿Eh? ¿Qué azúcar? La común, ¿no? ¿La crema? ¿La com... ¿Cómo es la crema? ¿La blanca? ¿Esta, la común? Sí, es común. Azúcar. ¿Esta? ¿Azúcar? Impalpable. ¿A la crema? ¿La crema? Sí. Esta. ¿Cuál, no? ¿Qué? No tiene fin esta conversación. Yo le pongo azúcar, hilito. ¿Leíste? No leíste, leíste. No leíste. Me preguntás a mí. Dice crema chantilly. Es impalpable. ¿Impalpable? ¿No tenés ahí? Sí, pero no sé para qué mierda es para la chantilly. Che, ¿la crema es crema sola? Yo le puse azúcar, no sé. ¿Le pusiste? Para mí es ácida. No dice. ¿Nadie le preguntó a Damián? No, ¿quién me da una mano? A ver. Le faltan ocho años. Ay, un poco quemado. Se le quemó la torta, sí. No está quemado, ¿eh? Está dorado. Ya. Está crudo. Ay, se me va a romper todo. Será de Dios. Ay, la rompí toda. Esto está un poquito crudo, ¿no? A ver. Es imposible. Crudísimo. La crema está un poquito cortada. Creo. Era con azúcar o sí. ¿La crema está cortada o no está? En la heladera. Vení, después lo traigo. Vení que te corro y te agarro, ¿eh? ¡Dame a ver! ¿Esto es cortado? No, pero esta es una ricota. Hay que hacer otra. ¿Otra? Robán es una ricota. Una ricota. ¿Quién me presta un poco de crema? Ya no sé a quién más sacarle crema. ¿Cómo hago para que no se me corte? No tarda mucho que mi crema se me va a cortar. ¿Y la crema de Carmen se me va a cortar? Es esa. La tuya y esta la mía. No, esa la mía. Mene, esta es mi crema. ¿Esta la mía? No, esa la mía. Esa tuya. No. ¿Sí? Hay pelea en abatidor. Hay pelea en el abatidor. Mirá cómo está. Un momento de desbolarlo. No sé cómo hacerlo. ¿Y cómo hago? Voy a hacer un... Acá, va, ¿eh? Poniendo en el pecho a los bizcochos estos. Me quedo así. Porque si me muevo se caen. Abajo, va a ir a la madera. Recalcada la... De mi madre. La de mi madre. Porque lo recono. Un parío. ¡Ah! Y se produce el derrumbe. Cocineros. Empiecen ya a armar las tortas. Las tendrían que estar terminando. No, es que caliente no se arma. Se desarma todo. No, no puedo hacer nada. No puedo más yo. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Se me va a caer. Está caliente. Se cae todo. A mí se me desarmó todo, Agassi. Che, ¿cuántas son? ¿Tres? Son tres. La cuarta es... Uy, puse cuatro. Puse cuatro. ¿Qué hago? Pero tengo que sacar... ¿Dónde está el libro de quejas? No, se me rompió todo. Hoy, este dulce... No sé cómo termina. Se me abrió. Y no iba a permitir que se iba a caer esa magia. No, esta también. María Donnell está gritando desde allá atrás. Vengo a defender mi torta con uñas y dientes. María Donnell, adelante. Vamos. Paso al frente y voy con algo impresentable. Pero yo voy a jugarme a que el sabor está rico. Esta es una versión rústica. Es una reinterpretación. Desde allá arranca defendiendo igual. Sí. Es una versión rústica. María, nunca hemos visto un plato así en este certamen. ¿Cómo no? No. Ni en primera y segunda temporada nunca había algo tan... ¿Rústico? No. Es como fuera de lo común. Es como... Otra nivel. Vanguardia. Vanguardista. Bueno, cremosa es... Ahora, si la anterior, como dijo Germán, es el primo que va a la... Con un curso patrini. Este es el mismo curso, pero que realmente no estuve escuchando nada, que faltó ese día. El dia... El dia... El dia... No fue. ¿Pero vos te caíste con la torta? No, es que te juro, primera base veníamos fenómeno. Le pongo el coso, la segunda más o menos la acomodo y hubo un momento, un derrumbe. Se empezó a abrir. Quiero juntar. Hubo un terremoto a la torta. Sí, se le puso. Hubo un movimiento sísmico. Pensé que no iba a haber nada peor. Está buena, pero es como una destrucción. Es como... ¿Viste? Cuando haces una escultura, ¡sac! Carmen, María, ambas tenían algún tipo de textura, pero nada de presentación y realmente nada que lo pueda salvar de este delantal negro. Para ambas dos. Chepi, Gastón, Alex, adelante, por favor. ¿A quién van a salvar? ¿A estos? No, a mí me salvan. Olvidate. Pero por ahora tenés tu delantal negro. Ok. ¿Qué estamos haciendo? ¿Ve vos? Estoy a un minuto de explotar, pero no lo voy a hacer. Antes de conocer el veredicto final, Chepi, ¿pasa algo? ¿Estás así? No, no. ¿No? Para nada. ¿Vos pensabas que me zafabas? Yo pensaba que zafabas. Adelante. El cocinero que vamos a ver en la gala de eliminación del domingo es... Alex. ¡Bien! ¡Bien! Delantal, ¿no? Negro. Alex, cariño, entonces, delantal negro. Delantal negro. Bien facha, fachero, el delantal negro. Perdón, perdón. ¿Qué pasó? Dalmán, no festejes tanto. No, pues, tenés. Delantal negro para vos también. Todos. Era obvio. Nuevamente, entonces, por segunda vez, en Masterchef Argentina, Carmen al domingo, Chepi al domingo, Gastón al domingo, María al domingo, Alex al domingo, todos al domingo.